Un centenar de camioneros y dueños de canteras bloquearon desde horas de la mañana el acceso norte de Punta Arenas con la instalación de maquinarias y camiones en la intersección de la ruta 9 con avenida Frey, congestionando seriamente el tránsito en la principal vía de acceso a Punta Arenas. La protesta surgió luego que fracasara el diálogo entre los camioneros y dueños de canteras por revertir la decisión de la municipalidad local de cerrar al menos 5 canteras ubicadas en la zona periurbana de la ciudad. Juan Mati, propietario de una cantera que funciona hace 28 años ininterrumpidos, indicó los motivos que llevaron a realizar esta movilización. Hasta que tengamos la reunión de la municipalidad y podamos volver a trabajar. Lo principal, mientras sale la nueva normativa para expresión de área, es que nos permitan trabajar, porque hoy día mientras no salga la nueva normativa no nos permiten trabajar. Y eso fue hace un mes. A su vez, la directora de aseo y ornato de la municipalidad de Punta Arenas, Claudia Delich, respondió a las críticas y reafirmó la voluntad del municipio de hacer cumplir la nueva ordenanza. La dirección terminó de trabajar en una nueva ordenanza de áridos. Se pretende regularizar algunos temas de distanciamiento que había en la antigua ordenanza. Hoy en día hay una participación ciudadana que es muy activa, que también están muy preocupadas del funcionamiento de la cantera y cómo les afecta en el medio en que éstas se están desarrollando y cómo afectan a las poblaciones o a las viviendas que hay cercanas. Por otra parte, también cabe decir que con respecto hoy día a los empresarios de canteras y pequeñas, cada una de estas canteras tiene una situación particular que no es comparable unas con otras. Gracias. 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 Gracias.